Miren las tortuguitas, estas son las tortuguitas chiquititas, miren, miren esta pulguita que está ahí, estas son las tortuguitas de Santa Cruz, Bolivia, vengan a visitarlas, vengan a visitarlas al zoológico de Santa Cruz, Bolivia, se encuentran en Santa Cruz, Bolivia, vengan a verlas, vengan, vengan, vengan. Miren, 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 ahí está saludando, ahí está saludando, ahí están las tortuguitas.